Se veía venir. ¿Por qué? Porque sí, porque no se ve. Estas cosas pasan entre jóvenes. No hay que darle tanta importancia. Yo sí estaba, pero no participé. Lo vi de Zalaj. ¿Por qué no hice nada? Pues porque habría cobrado yo también. ¿Yo? Yo nunca me he visto envuelto en uno de esos días. Es que ella no tenía que haberse metido donde no la llaman. Tenía que haberse mantenido al margen, como hacemos todos. Ya me han tenido sus cosillas. Sus cosillas. No quiero dar más detalles. ¡Pelea! Pelea ha habido siempre. Que no se puede ir largando lo que pasa o deja de pasar. Sí, estará grave. No digo yo que no. Esta vez la ha tocado a ella. Pues otra vez, pues le tocará a otro. La conozco desde hace muchos años. No sé cómo ha podido ocurrir. Bueno, sí. No pude aguantarse cuando vio que le estaban dando a David. Eso es mentira. Yo no tuve nada que ver. ¿A mí qué me cuenta? Sí, sangraba bastante cuando se la llevaron, pero no creíamos que fuera para tanto. Si hubiera ganado ella, ahora mismo estaríamos hablando de que otro está hospitalizado. Esto es así. Con esa gente no se puede hablar. No entiende más lenguaje que el de los golpes. ¿Se lo digo yo? Que no. Yo conozco a los que le dieron, pero yo no intervino ese día. ¿Otro día? ¿Y eso qué tiene que ver ahora? Me da igual que tome represalia. Está mal. Yo es mi amiga. Las cosas no son tan fáciles. Hay muchos problemas detrás de cada uno y todas no se pueden resolver. No estamos hablando de tutoría. Eso sirve para nada. Para seguir pasando... No creo que devolvérsela sea la solución. Las medidas hay que ponerlas antes. No se puede estar esperando a que pasen las cosas. Muchas veces se ven venir. Algo está mal, pero no sé bien qué. A lo mejor todos podemos ayudar un poco. Lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos.